El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4146 de Superastro Sol. Para hoy viernes 14 de enero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 6196, el signo Aries. 6196, signo Aries. 6196, signo Aries.